Bienvenidos todos. Esta es la Biblia Católica en un año. Y este es el día número uno. Le doy gracias a Dios por tu presencia. Le doy gracias a Dios porque estamos emprendiendo este camino. Hoy vamos a tener tres textos. El primero del capítulo primero del Génesis, luego el primer Salmo y luego del capítulo primero de San Mateo. Como en toda lectura de la Escritura, siempre pedimos el auxilio del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que inspiró la Biblia. Es el Espíritu Santo el que nos ayudará a recibirla en nuestro corazón como palabra de Dios, a ponerla en práctica en nuestra vida y a ser también nosotros expresión de esa divina palabra para nuestros hermanos. Así que de nuevo bienvenidos, suplicamos el auxilio del Espíritu Santo y trazamos sobre nosotros la señal de la salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 1 Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces dijo Dios que exista la luz y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y éste separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo. Dios dijo que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces dijo. Que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Dios dijo. Que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche. Que ellos señalen las fiestas, los días y los años. Y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo que dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche, y también hizo las estrellas. Y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el cuarto día. Dios dijo. Que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas, deslizándose en ellas, y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces los bendijo diciendo. Sean fecundos y multiplíquense. Llenen las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el quinto día. Dios dijo. Que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado, y todos los reptiles de la tierra cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles. Sean fecundos, multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo. Yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo, y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Salmo número uno. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor, y la medita de día y de noche. Es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Mateo Capítulo número uno Versículos del uno al diecisiete Genealogía de Jesucristo Hijo de David, Hijo de Abraham Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Nahazón. Nahazón, padre de Salmón. Salmón fue padre de Boaz, y la madre de este fue Rahab. Boaz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesús. Obed fue padre de Jesús. Jesús padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urias. Salomón fue padre de Roboam. Roboam padre de Abías. Abías padre de Asá. Asá padre de Josafat. Josafat padre de Joram. Joram padre de Osías. Osías fue padre de Joatán. Joatán padre de Acás. Acás padre de Ezequías. Ezequías padre de Manasés. Manasés fue padre de Josías. Josías padre de Jeconías y de sus hermanos. Durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel. Salatiel padre de Zorobabel. Zorobabel padre de Abiud. Abiud padre de Eliasim. Eliasim padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Sadoc padre de Akim. Akim padre de Eliud. Eliud padre de Eleazar. Eleazar padre de Matán. Matán padre de Jacob. Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, catorce generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, catorce generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.